Bueno, no voy a hacer la mexicanada de presentar a nadie porque todas y todos aquí son verdaderamente importantes para el diálogo. Y esta mañana voy a intentar, junto con ustedes, hacer un esfuerzo para lograr sacar a Sergio del sitio del gran escritor nicaragüense y llevarlo a una conversación mucho más personal que creo que tiene mucho que ver con el momento histórico que estamos viviendo en el mundo entero y particularmente en Latinoamérica. Así que antes de comenzar voy a recordarles que terminando este evento vamos a tener un momento para dialogar con ustedes y allá arriba en la librería Sergio podrá firmar libros con ustedes y podrá acompañarles. Así que, Sergio, buenos días. El gran escritor nicaragüense exiliado. Y me quiero regresar a un momento y le van a cambiar el micrófono a Sergio, ¿verdad? Quiero que regreses a ese momento de tu juventud en el que descubriste que tenías que implicarte en la política de tu país. ¿Quién era ese Sergio? Bueno, muchas gracias, Lidia. Creo que la vida siempre es un jardín de senderos que se bifurcan. Yo me había ido en los años 70 a Berlín con una beca de escritor del programa de artistas residentes, abandonando el cargo que tenía el secretario general de la Confederación de Universidades de Centroamérica, que me la habían confiado muy joven. Y había sido electo por los rectores de las universidades centroamericanas para este cargo. Entonces, yo renuncié porque sabía que mi vocación era la de escritor y dejaba todo atrás para irme a Berlín, donde me ofrecían nada más tiempo para escribir, ¿no?, con esta beca. Luego, después de dos años de vivir en Berlín, comenzaron a soplar en Nicaragua los vientos del cambio, de la revolución, del derrocamiento de la dictadura de Somoza. Y yo volví a hacer una escogencia porque un director de teatro francés que ponía representaciones en Berlín, Armand Gatí, me ofreció irme a París porque se iba a abrir el centro de Montpidou de París y se iba a abrir un departamento de cine y él me ofreció trabajar ahí como guionista de cine. Y otra vez yo, mi decisión fue la contraria, que dos años atrás decidí no irme a París y regresar a Nicaragua. No para dedicarme a escribir, sino para participar en la empresa de derrocar a la dictadura de Somoza. Y esas son de las preguntas que quedan en la cabeza de uno para siempre, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo decido quedarme en Francia? Me hubiera enterado de que cayó Somoza bajando a comprar Le Monde al kiosco de la esquina, ¿no? Y al contrario, el día que cayó Somoza yo estaba entrando en la Plaza de la Revolución subido a un camión de bomberos con los demás miembros de la Junta de Gobierno en medio del fervor popular, ¿no? Cientenares de miles de personas que aclamaban al nuevo gobierno, ¿no? Esas son los cambios que tiene la vida, las circunstancias. Luego, en 1990, cuando el Frente Sandinista perdió las elecciones, yo me sentí liberado porque yo no era miembro de la dirección del partido. Y yo dije, bueno, qué maravilla, yo ahora me voy a ir a España, ¿no? Me voy a vivir a España un par de años, voy a dedicarme otra vez a escribir, a hacer lo que yo he querido siempre. Pero ocurrió otra circunstancia que, de acuerdo con la constitución del país, los candidatos derrotados pasaban a ser diputados en la Asamblea Nacional. Y yo me quedé atrapado otra vez como jefe de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, en la oposición. Y me tocó entonces jugar un papel que yo no tenía previsto, que fue reformar la constitución, hacer que se reformara la constitución del país para prohibir la reelección presidencial, para prohibir que el jefe del ejército pudiera ser pariente cercano al presidente de la República, para darle autonomía a la Corte Suprema de Justicia, etc. Es decir, hacer un cambio verdaderamente democrático en el país. Y eso me ganó, entre otras cosas, la enemistad de mis antiguos compañeros en la Revolución. Y salí por la borda, pues. Otra cosa que yo no tenía previsto, que me expulsaran del Frente Sandinista e ir a fundar otro partido político. Y cuando yo fui a las elecciones como candidato presidencial de ese partido político, con pésima fortuna, ¿no? Porque había en el país una gran polarización. Daniel Ortega quería volver al poder y se le oponía a Arnoldo Alemán, que era un candidato liberal que representaba el viejo somnusismo. Entonces la gente escogió entre los que querían que no volviera el Frente Sandinista y los que querían que volviera algo que se parecía al viejo somnusismo. Y una tercera fuerza, una propuesta como la que nosotros hacíamos de socialdemócrata, digamos. No tenía ninguna oportunidad en ese momento de polarización del país. Y perdimos estrepitosamente. A mí siempre me gusta decir entonces que, entonces me di cuenta que yo tenía más lectores que lectores. Tienes más votos ciertamente en el mundo literario. Bueno, abogado, escritor, con una mente musical, aunque has dicho muchas veces que a pesar de venir de una familia de músicos, dijeron que no eras lo suficientemente bueno para ser músico, por eso es que tienes un oído musical de quien escucha, no de quien canta. Cantaste en la Revolución Sandinista y terminaste vicepresidente. O sea, nuestro escritor, el Sergio, este novelista que leemos con tanta pasión, que además tiene otro tema del que vamos a explorar ahora, que es uno de tus motivos constantes en toda tu literatura, que es el poder, la exploración del poder y de la miseria humana. Ese joven escritor era tomado por un hombre que se convirtió en vicepresidente de su país. Bueno, lo que pasa es que cuando derrocamos a Somoza se integró una junta de gobierno de cinco miembros que estaba formado por doña Violeta de Chamorro, que después fue presidente de Nicaragua, por el presidente del gremio de empresarios, Alfonso Robelo, por mí, que yo representaba al grupo de los doce, que era un grupo cívico que había respaldado la lucha del Frente Sandinista. Éramos cinco, ¿no? Había un profesor universitario y Daniel Ortega, que por alguna circunstancia terminó siendo miembro de la junta. Y esta junta estuvo dirigiendo el gobierno hasta las elecciones de 1984. Y en estas elecciones la fórmula presidencial fue Daniel Ortega y yo como vicepresidente. y que gobernó, este fue el gobierno que duró hasta 1990 cuando perdimos las elecciones, que ganó doña Violeta de Chamorro. De manera que a mí sí me tocó ejercer este cargo cinco años. ¿Cómo vive un escritor y un pensador como tú dentro del poder, dentro de la burocracia del poder? Bueno, yo cuento esta experiencia en mi libro, Adiós, muchachos. Yo creo que si alguien me ha ofrecido a mí ser el cargo de vicepresidente o de diputado o de ministro o aún de presidente de un país y de candidato a presidente, yo creo que nunca me hubiera interesado. dejar la escritura y entrar en la política, digamos, ordinaria como tal. Yo entré en la política por la puerta de una revolución, porque se proponía un cambio radical en el país, se ponía a barrer con una dictadura sanguinaria que había gobernado Nicaragua medio siglo y construir algo completamente nuevo. Es decir, mi interés de participación política cuando yo tenía 30 años era ese, un mundo distinto, un mundo nuevo. Cualquier poder, y en esto yo cito a Boris Pasternak en Doctor Chivago, el poder tiende a deteriorarse desde el primer día. Es decir, los ideales, dice Pasternak, cuando se convierten en leyes pierden algo de sí mismos y cuando esas leyes se ponen en marcha pierden todavía mucho más. Es decir, el mejor día de una revolución es el primer día, cuando el mundo está por hacerse, y uno tiene la ansiedad de que esté el futuro ahí, que uno puede moldear el futuro como quiera. Y después el poder, cualquier poder de cualquier ideología comienza a reclamar sus propias necesidades, tienen sus propias leyes el poder. Incluyendo al poder como nos gusta verlo a los escritores, que es el poder por dentro, los intestinos del poder, las luchas por el poder. Está bien, en Nicaragua había una enorme lucha por el poder, eran nueve, diez personas luchando por el poder. Dentro de este mundo en el que quedaste un poco atrapado, bueno, tu literatura lo va contando, todo el corpus de tu literatura un poco explora, esta parte en la que entras en el poder y entras y sales de él, pero también lo exploras a profundidad. Hablas mucho, de maneras muy distintas, y con una prosa absolutamente extraordinaria, sobre lo que es indigno a los humanos, sobre la miseria humana, sobre la mezquindad. ¿En qué momento elegiste, cuando estabas metido en la política de Nicaragua, elegiste que tenías que quedarte en ese camino, y yo sé que añorabas la literatura, ahora vamos a hablar de eso, de esta añoranza de cómo vas consumiendo. Y leyendo tus libros siempre he pensado, le tengo que preguntar a Sergio, si en el momento en el que estabas dentro de la política, tu cabeza ya estaba pensando en aquellas novelas que habrías de escribir después y en aquellos cuentos para contar esta tripa del poder, lo que sucede allá adentro. Ah, no, claro. Uno nunca deja de ser escritor, por muy contradictorio que sea el oficio en que está metido, William Faulkner dice en su famosa entrevista con el Paris Review que los mejores años de su vida fueron cuando administraba un burdel, porque él podía, nadie lo molestaba, y como trabajaba de noche podía escribir de día en el burdel completamente desierto. Cito esto porque este es el oficio que podría parecer más contradictorio con el del escritor y porque lo cita Faulkner, ¿no? Y tampoco quiero comparar la política con un burdel, simplemente digo que es un oficio totalmente contradictorio, el del político con el del escritor. ¿Cuál es la primera contradicción? Que un político es un agente necesario, un agente de relaciones públicas del régimen al que pertenece. Es decir, un político no va a publicar, y la novela es todo lo contrario, la novela es el espacio de libertad más absoluto que hay, el espacio crítico de libertad más absoluto. Cualquier escritor que se identifique con el poder que está ejerciendo, lo que debe escribir es una loa a ese poder. Es decir, está inhabilitado como novelista, como escritor. Si está ejerciendo el poder, a menos que renuncie a ese poder y se ponga frente al poder de una manera absolutamente crítica. Sería un híbrido imposible, un escritor dentro del poder escribiendo sobre el poder. Pero bueno, yo siempre sabía que yo era escritor y nunca dejé de ver el mundo como escritor. A pesar de que tenía un cargo político, nunca dejé de ver el mundo como escritor. Y cuando terminaron mis años de la Junta de Gobierno y vinieron a las elecciones del 84, yo me dije, bueno, yo tengo 10 años de no escribir, porque desde que yo he salido de Berlín no volví a escribir una línea. Si yo sigo sin escribir, dejo de ser escritor. Y esa idea me aterrorizó. Y entonces me decidí a regresar a la escritura en 1985, lo más crudo de la guerra que había en Nicaragua, porque si la guerra civil era espantosa. Y ahí mismo me puse a escribir un pequeño libro sobre mi relación con Julio Cortázar que se llama Estaje en Nicaragua. y mis ideas entonces sobre el cambio revolucionario y a la vez la figura de Cortázar. Y este libro me ha servido de llave para abrir la puerta de la escritura y después me dediqué a escribir una novela muy extensa que se llama Castigo Divino. Y entonces lo que hice fue irme a escribir un thriller sobre unos envenenamientos 50 años atrás en la ciudad de León, en Nicaragua. y porque yo no podía escribir nada que tuviera que ver con lo que estaba ocurriendo dentro de mí y conmigo. Pero lo que yo quería probarme es que yo tenía que seguir siendo escritor pese a las circunstancias adversas, digamos, que estaba viviendo. En aquel momento en el que estabas transitando a tu persona literaria de nuevo, saliendo de las entrañas del monstruo del poder en Nicaragua, ¿qué era lo que más miedo te provocaba? ¿En qué sentido? En la vida, en tu entorno, en tu vida personal. Tenías miedo por tu vida, que... ¿Tenías miedo? Bueno, siempre he tenido miedo de muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, en ese momento... Es decir, vuelvo a mi antiguo ejemplo de los senderos que se bifurcan. Siempre yo estaba buscando cómo escoger un camino distinto sin saber cuál iba a ser ese camino. Mi certeza es que yo tenía que volver a la Escritura. Es decir, frente a cualquier temor en la vida, mi certeza era siempre... Siempre es regresar al terreno donde yo tenía que haber estado siempre, que era el de la Escritura. Mi reflexión es que no solo me ha ocurrido a mí en América Latina, quizá en otras partes resulta extraño esta dilucidación entre escritor, hombre de la vida pública. En América Latina no ha sido extraño, ¿no? Yo creo que a Rómulo Gallegos lo eligieron presidente de Venezuela por el prestigio de haber escrito Doña Bárbara, ¿no? Y solo duró nueve meses en el poder porque le dieron un golpe de Estado. Y luego Don Juan Bosch, que fue presidente de la República Dominicana, un gran cuentista. También, es decir, el pueblo dominicano dijo vamos a elegir a este cuentista en lugar de Trujillo. Eso es increíble, ¿no? Trujillo era un dictador sanguinario y de repente el país elige por 85% de los votos a Don Juan Bosch, un profesor y cuentista, solo duró nueve meses. También, solo nueve meses es una marca muy especial, ¿no? Bueno, el sueño de que la ficción es mejor que la realidad en nuestro continente tal vez funciona más seguido de lo que nos gustaría. Volviendo un poco a lo que hablábamos tras Bambalina sobre lo que está sucediendo en este momento en Centroamérica y en México, ¿cómo ves desde aquí, desde el exilio, del cual vamos a hablar ahora, ¿cómo ves desde el exilio la institucionalización de las revoluciones? México tiene su PRI, su partido en la revolución institucional, que siempre desde niña me pareció una cosa rarísima, ¿cómo institucionalizas una revolución? Cuba hizo lo propio, Nicaragua lo intentó. ¿Qué hay a la distancia de reflexión sobre cómo van fallando nuestros estados? ¿Cómo se desmorona ese poder? Bueno, yo creo que hoy en día para mí es absolutamente claro de que, más allá de las ideologías que siempre están de promedio, ¿no? La lucha que hay en América Latina hoy en día es entre autoritarismo y democracia. Y yo creo que la, como se dice en inglés, la upper hand la lleva ahorita el autoritarismo por sobre la democracia. Las tendencias son funestas en América Latina respecto al autoritarismo. Cualquiera que sea el color ideológico del autoritarismo, pero parece haber, no sé, una especie de tendencia provocada por el desencanto de los electores, por la frustración de los electores de no importarle que un régimen sea autoritario si le vende agua de colores y de que va a solucionar problemas fundamentales que son la seguridad y la pobreza. Son los dos grandes problemas de América Latina. ¿Por qué es tan atractivo Bukele para los electores en El Salvador? Porque solucionó el problema, entre comillas, solucionó el problema de la seguridad. ¿Y cómo solucionó el problema de la seguridad? Metiendo en la cárcel a 70 mil jóvenes de los cuales no todos son pandilleros. en juicios donde juzgan a 150 o 200 personas en cuerda de una sola vez y donde los abogados defensores no son individuales sino colectivos. Es una cosa completamente absurda en términos del Estado de Derecho, pero no es así como funciona, ¿no? el país y la gente dice eso está muy bien porque yo puedo pasear por mi barrio, puedo ir con mis niños a la plaza, puedo andar en la calle que antes no andaba, yo soy dueño de una pulpería, ahora no me cobran vacuna y está bien y que hay precios injustos, bueno, ese es el precio que hay que pagar. Los periódicos se editan ahora en el exilio, el faro se fue al exilio, bueno, esa es una consecuencia que vamos a hacer. Pero yo voto por Bukele, 85% del voto, de 60 diputados de la Asamblea Nacional, 58 del partido de Bukele, es decir, vamos a ver, es un país que entra a una dictadura por la vía de los votos, es un fenómeno nuevo, si quiere, bueno, no tan nuevo, en Europa ya lo vivimos antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero esa es la tendencia, ¿no? Y si tú trabajas cualquier otro lugar de América Latina o aún de los Estados Unidos, yo leía ayer que el 78% de los electores republicanos dicen que aceptan que Trump ejerza algún grado de autoritarismo, es decir, cuando los electores le ceden la soberanía de la democracia al que eligen algo está sonando mal en el oído, ¿no? El autoritarismo vive a partir de un vacío, ¿no? ¿Cuál es ese vacío? Bueno, es que hay, vamos a ver, autoritarismo está muy casado directamente con el populismo en América Latina, ¿no? Pero hay populismo con pueblo como en El Salvador, sin duda alguna, y hay populismo sin pueblo como en Nicaragua, es decir, porque es un populismo autoritario, es decir, las políticas son populistas, pero los electores no elegirían a Daniel Ortega si hubiera unas elecciones, a Bukele si lo han electo, ¿no? Me parece que esa es una diferencia también importante, populismo con pueblo y sin pueblo. Claro, y el vacío que tenemos porque lo que hablábamos antes es México y Centroamérica son una región que está imitando una gran cantidad de comportamientos de políticos menores hasta los más importantes, ¿no? Esta tendencia al autoritarismo que está también correlacionada con el creciente poder operativo y la sofisticación de la delincuencia organizada, ¿cómo qué papel está jugando en este momento la delincuencia organizada en la política de nuestra región? Sí, yo creo que hay algo que no prevía, en los esquemas republicanos digamos del siglo XX en América Latina hay elementos que no eran previsibles, no estaban en el mapa, es decir, estaban los partidos tradicionales, había fuerzas emergentes, había fraudes electorales, en unos países se respetaban las elecciones, en otros no, en unos países había un grado de institucionalidad consolidado, Uruguay, Chile, Costa Rica, los golpes de Estado que, o los regímenes militares que hubo en Uruguay o en Chile, no destruyeron, sino que pusieron en suspenso el Estado institucional y cuando estos regímenes autoritarios desaparecieron, las instituciones recuperaron inmediatamente el campo que habían perdido y otra vez hubo separación de poderes respecto a las sentencias judiciales como hoy en día en Chile, como hoy en día en Uruguay, el caso de Costa Rica es diferente, pero hoy en el siglo XXI hay un nuevo elemento en este mapa político que es el crimen organizado, es decir, el poder político del crimen organizado, eso no estaba previsto, que el crimen organizado llegara a tener político, a dominar estados enteros como ocurre en México, a incidir en la política como en Guatemala, es el crimen organizado aliado con los políticos tradicionales, el que no quería que el presidente Areola tomara la posesión, después de haber sido electo en una segunda vuelta con inmensa mayoría de los votos, es decir, el desafío de la democracia viene del crimen organizado, el crimen organizado no es como nosotros lo tendemos a verlo, una serie de gente inculta que sale de repente a tomarse los pueblos, a encendiar las alcaldías, a acceder a las estaciones de policía, sino que el crimen organizado es una empresa político, militar, económica, es un conglomerado que tiene gente muy preparada, que lava dinero en entidades financieras que son cómplices, que tiene gente graduada en Yale, en Harvard, que maneja muy bien en los negocios, que tiene estrategas políticos y que tiene incidencia en la política nacional, eso no estaba previsto en el siglo XX. Claro, no estaba previsto, pero además es que ha cambiado radicalmente el panorama y el mapa sociopolítico de toda la región, porque en realidad son, gobiernan con fórmulas transnacionales, es decir, el poder de los principales cárteles que operan desde México, en realidad llega a toda Centroamérica, va a Sudamérica de maneras distintas, pero en términos de poder político y de poder empresarial y económico, sin duda tienen mucho más poder de los controles migratorios de lo que quisiera cualquiera, desde Trump hasta López Obrador, hasta Buckelio, cualquier área. Al extremo de que hablábamos antes del ejemplo de Costa Rica, Costa Rica ha sido un país que en Centroamérica, en medio de una Centroamérica de gobiernos autoritarios, arbitrarios, inseguros, con invasiones de esferas de poder de los caudillos sobre las instituciones, Costa Rica se había, se ha mantenido como un fenómeno muy raro en Centroamérica, de una democracia estable con instituciones que funcionan y sigue funcionando así. El domingo pasado hubo elecciones municipales en Costa Rica y por primera vez los jueces electorales han advertido de que les preocupa la incidencia, les ha preocupado la incidencia del narcotráfico en la influencia de los electores, es decir, el dinero del narcotráfico metido en las campañas electorales, eso es nuevo, es decir, eso quiere decir que es más preocupante la situación porque el crimen organizado no solo sienta sus reales en países de tendencia, donde hay gobernantes de tendencia autoritaria, sean de derecha, sean de izquierda, eso ahora ha pasado a segundo plano, sino que en países que se han defendido hasta ahora a través de esas instituciones democráticas como Costa Rica. Claro, una de las discusiones es que además desde hace muchos años, 20 años para ser precisa, tenemos un mapeo de cómo han invertido los cárteles en los partidos políticos, primero comenzaban por las alcaldías, por las concejalías y de pronto empezaron a subir, obviamente hasta este momento incluso a presidencias de la república y esto tiene un toque importante en cómo se ha transformado la política en toda nuestra región, es decir, ahora vamos a volver a tus libros, evidentemente estamos aquí con un gran pensador y yo quería intentar tener esta conversación de fondo con Sergio porque además de ser un tremendo escritor, es un hombre que ha estado allá adentro, no es fácil tener a un extraordinario escritor que ha estado dentro de las entrañas del poder y que ha salido no ileso pero sí vivo y a partir de eso la reflexión me parece que es mucho más interesante, entonces en este contexto del que hemos hablado de Centroamérica ¿tú cómo has procesado este dolor de nuestra región, esta desestabilización y luego lo llevas a la literatura de manera tan magistral e incluso poética y con todas las metáforas necesarias para contarnos las historias que nos quieres contar donde hay un sustrato de crítica política y de análisis y de tus vivencias como escritor y como expolítico y como ciudadano? Yo creo que en la literatura los temas fundamentales son realmente son esenciales son pocos y obviamente pero son esenciales hay un libro de cuentos de Horacio Quiroga que se llama Cuento de amor de locura y de muerte ahí tiene tres temas de la literatura tres temas fundamentales el amor la locura la muerte falta uno muy importante para nosotros en América Latina que es el poder yo diría aquí están los cuatro grandes temas el amor la locura la muerte del poder y de repente te encuentras que el poder se vuelve una forma de locura eso no lo inventamos en América Latina viene desde Sófocles a Shakespeare es decir cuando yo la historia de Nicaragua la historia de Lady Macbeth si tú lees Leí Macbeth y parece que estás leyendo la historia de Nicaragua pero bueno estos son estos son los temas y de todos estos temas claro me interesan todos pero el poder es mi gran fascinación en la literatura cómo ver el poder cómo funciona el poder cómo funciona el poder frente a los que tienen poder y frente a los que no lo tienen frente a los que al final resultan las víctimas inocentes del poder porque cuando el poder es desmesurado como en América Latina es arbitrario cuando alguien se mete en el papel de mesías o simplemente de tirano o banderas la gente sufre sufre separaciones cárcel muerte hacen sus vidas cambian sin que quieran este sometimiento de las vidas privadas al poder es fascinante realmente para un escritor cómo las vidas cambian a pesar de la voluntad de la de la voluntad de la gente yo lo en el trago de repente a alguien le dicen usted no puede entrar al país eso no es una simple medida administrativa simplemente usted dice no puedes entrar no puedes volver a tu país te han cambiado la vida para siempre tú eres un hombre que ha viajado por todo el mundo hace unos días hablando con mis estudiantes de periodismo justo estábamos discutiendo el caballo dorado y otros temas sobre tu implicación con la política y la literatura que es un tema que les parece muy interesante y nos preguntábamos qué influencia tiene por ahí había uno de mis estudiantes qué influencia tiene en este momento de tu vida el joven que creyó que desde la política podía transformar en tu escritura bueno lo que pasa es que uno es a lo largo de la vida muchos seres humanos a la vez es decir si yo tratara de arreglar mi vida de acuerdo con lo que sé hoy creo hoy pienso hoy no sería lo que soy hoy es decir uno no puede retroceder a cambiar su vida de acuerdo con lo que con lo que eres hoy es decir yo en 1979 tenía la edad que tenía el mundo era como era y yo tengo que ponerme en ese escenario para para apreciar las cosas que yo hice que yo hice entonces en primer lugar a la edad que tengo y con la experiencia que tengo no ya no podría meterme en una revolución no podría meterme a vivir clandestino en Nicaragua como yo viví cambiando de casa cada semana no es decir las circunstancias son completamente completamente distintas lo que te quiero decir es que tratar de corregir mi vida para atrás es totalmente imposible no lo que lo que uno tiene que hacer es sacar las lecciones del pasado y hacer como como los abuelos que le dicen al nieto mira no te vayas por allí que te vas a ir en ese abismo eso si lo puedo hacer no te van a hacer caso claro porque bueno ninguno hicimos caso en nuestra edad ¿cuál es el libro al que te sientes más orgulloso como escritor? es muy difícil decir eso yo lo sé que es difícil pero me interesa mucho porque ese como que le preguntan a los padres de familia que hijos prefieres depende de las circunstancias yo hay gente que me pregunta vas a volver a escribir tus memorias de la revolución yo escribí un libro que se llama Dios muchacho y siento que ahí dije lo que yo tenía que decir porque yo no soy no quiero ser un historiador de mi época ni de la revolución sino alguien que dio testimonio de unos años muy intensos que vivió entonces y mi testimonio es el de lo que yo hice por qué cuáles fueron mis motivos de dejar a mi familia desamparada para irme a meter en una gran aventura revolucionaria por qué lo hice eso es lo que yo quiero explicar he querido explicar en ese en ese libro ponerme ahora a volver a escribir sobre esos años y no son muchos los años de que puedo hacer gala que dispongo entonces yo digo bueno yo me dedicaría a historiador y no a lo que quiero ser que soy escritor de ficción y lo de ser escritor de ficción no se lo voy a ceder a nadie es decir yo no aceptaría nada en este momento que me sacara de mi mesa de trabajo ¿te vives en este momento como un escritor desterrado? eso es inevitable ¿y cómo vives el destierro? bueno no solo el destierro sino el hecho de que me quitaron mi nacionalidad es decir por un acto arbitrario formal me despojaron de la nacionalidad me quisieron despojarme de todo lo que soy eso es muy grave cuando te enfrentas a tu propia a tu propia realidad entonces creo que de alguna manera la escritura es un refugio un campo de seguridad que tienes yo creo que tal vez yo sería mucho más desgraciado de lo que me siento viviendo fuera de Nicaragua si yo no fuera escritor es decir yo sería siempre un hombre de la tercera edad que no tiene más que vivir de sus recuerdos y sería muy amargo eso pero yo tengo la seguridad de la escritura que no puedo ejercer en Nicaragua pero la ejerzo en Madrid ¿no? es decir eso de tener un cuarto propio para escribir es fundamental vamos a abrir una conversación con el público y me gustaría pedirte que tú le hagas una pregunta al público y a ver quién te la responde soy pésimo periodista yo para ver si yo vicepresidente no creo bueno pues alguien alguien quiere hacerle una pregunta a Sergio esto si fuera Latinoamérica todo el mundo estaría levantando la mano ¿no? claro ¿qué tal? gracias Sergio cuando hablabas de los cuatro grandes temas quedé pensando falta uno en América Latina y también en otras partes que es el tema del exilio que es otro gran tema no solamente como condición del escritor latinoamericano sino también como tema de reflexión y a veces tema también también literario ¿te suscita algo esto? sí sí claro yo creo que sí claro tal vez lo vivo tan tan íntimamente lo del exilio que no se me ha olvidado de listarlo pero sí es un tema además que cubre todo ¿no? sí el mundo hay que saberlo ver desde desde esta perspectiva del exilio y hay tantos exiliados en América Latina es decir hemos vivido permanentemente permanentemente exiliados así como los españoles han vivido también exiliados largos periodos de su vida esto del camino de vuelta ha ayudado muchísimo a construir esta identidad doble hispanoamericana latina latinoamericana y española el exilio ¿no? y como el exilio nos ha enriquecido mutuamente es decir como el exilio español enriqueció en América Latina como el México moderno intelectual no se explica sin el exilio republicano la creación la creación del colegio de México la universidad la llegada de los exilados a la universidad el cine la literatura las editoriales la música el teatro en Argentina igual aún en Centroamérica hubo muchos republicanos exiliados y luego la cantidad de exiliados latinoamericanos que hoy vivimos en Madrid solo yo te puedo contar 50 60 escritores viviendo en Madrid y ya no se vive en España Sergio yo tengo la impresión de que los dictadores como Ortega tienen un vínculo con los escritores en qué sentido viven de una ficción de una mentira de la idea de que son eternos que sus regímenes son eternos que durarán para siempre y que por tanto pueden hacer seguir avanzando y continuar digamos sus proyectos políticos pensando que son todopoderosos y que en ningún momento esos proyectos políticos se quebrarán ninguna grieta les hará caer por eso actúan como actúan pero la historia nos indica que eso no es así la historia nos indica que tarde o temprano los proyectos autoritarios las dictaduras se enfrentan a una crisis que provoca su caída tú la ves cerca en el caso de Nicaragua qué futuro le ves a Nicaragua en ese sentido pues yo lo que lo que lo que lo que lo que tengo más que certezas o poderes adivinatorios es esperanza ¿no? lo que tú dices ¿no? de que de que los poderes absolutos se consumen a sí mismos ¿no? llegan a su propio a su propio deterioro y que hay una especie de hay una especie de levitación de quienes ejercen el poder absoluto de separarse del terreno de la realidad y construir una construir una realidad propia pero eso no no me indica a mí plazos plazos concretos creo que desgraciadamente en América Latina conocemos regímenes en que los dictadores han muerto de viejo en su cama ¿no? como como el general Gómez ¿sí? decía que hay dictadores que mueren de de viejos ¿no? eso no me quita las decisiones no me quita las esperanzas pero 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 hay que tomarlo en cuenta ¿no? mira el un régimen que dura desde 1959 llegamos al siglo 21 el país está en ruinas totalmente deteriorado ya de la cartilla de racionamiento funciona y sin embargo los resortes del poder político ahí están esa es la triste la triste realidad ¿no? en México hablábamos al principio del PRI ¿no? el PRI es un modelo político y y Morena es un PRI distinto pero es el PRI y el PAN cuando gobernó era el PRI porque es el mismo el mismo sistema piramidal ¿no? en la cúspide de la pirámide están Moctezuma y Hernán Cortés claro sí sí el PRI es definitivamente el Morena es definitivamente el PRI de los años 70 con el populismo sí exactamente los mismos mecanismos que se vuelven a reproducir sí con un con un discurso más simplificado para que sea más masivo pero sí sí y en El Salvador otra vez es decir más allá de lo que son las las distancias o diferencias ideológicas lo que lo que se vuelve en América Latina es al viejo modelo del hombre fuerte del dictador que de esa sombra que nos persigue en el siglo XIX que es el individuo el que en el vacío de las instituciones llena el molde de la institucionalidad con su propia persona y con y y eso viene a ser la institucionalidad y eso está volviendo a suceder es decir el 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 hombre fuerte que dice que el país no se arregla sin una voluntad única y entonces por lo tanto yo invado los otros poderes y me hago con todo el poder en la mano Por eso no necesitas tener 60 años o 70 años, ser un dictador decrépito. Puedes ser un joven como Bukele y manejar el mismo esquema de pensamiento. Hay una transformación de ese populismo en el continente americano. Y si podemos dar un pequeño salto a un comentario que hacías antes, de que saliéramos cuando estábamos esperando que llegasen todas y todos. Sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos y cómo esto va a llegar como una bola de nieve. Está llegando ya, pero a través de México y sobre todo Centroamérica. Digamos que más allá de las políticas migratorias, que es todo un tema. Todo este tema de llamar a un presidente actual, a Biden, y que no pueda expresarse. Lo que estábamos contando hace un momento, que de repente pensamos el trompismo va a volver sí o sí. Porque Biden no entiende ni quién es ni lo que hace. Bueno, pero yo creo que ese es un escenario por el cual hay que prepararse. Y me parece que mucho cambiaría, no solo en América Latina, en el mundo, con la llegada de un régimen como el de Trump. Aquí mismo la guerra de Ucrania pasaría a ser absolutamente otra cosa. Hoy hay una entrevista en el diario El País de Putin donde habla con mucho regocijo de la posibilidad del regreso de Trump. Porque dice que Trump es un amigo de la Unión Soviética, va a decir de Rusia, ¿no? El trumpismo, ¿qué implicaciones tendría con América Central en este momento, con lo que está sucediendo en nuestros países? Pues, no lo sé. La política de Trump la vez pasada fue, su administración pasada fue bastante errática. Es decir, muy dura contra las migraciones. La política de Biden ha sido dura contra las migraciones también, pero a mí me parece que el problema de las migraciones no se va a resolver levantando muros. El problema de las migraciones va a seguir creciendo, porque eso depende de las crisis económicas y sociales en América Latina y en el mundo, ¿no? Ahora, Nicaragua es el puente de migrantes, no solo latinoamericanos, sino de etíopes, de gente que viene del África y va hacia los Estados Unidos, pero son centenares de miles de personas las que pasan por Nicaragua. ¿Tienes un nuevo libro en mente? Bueno, acabo de publicar uno. Ya sé, ya lo sé. Es una pregunta que a mí me queda muy mal cuando estoy presentando un libro. Yo sé que lo acabas de presentar ahora, recientemente, en El Caballo Dorado. Y ya hay algo gestándose dentro de ti. Y es una pregunta que necesito hacerte y tiene que ver con la política. Este libro. El próximo. No, este libro es un ejercicio imaginativo absolutamente, donde trato de desmontar todos los géneros literarios, desde los cuentos de hadas a la novela policíaca, la novela de aventura, de viaje. Y es la historia del viaje de una princesa de los Cárpatos en tiempos del imperio austrohúngaro. No conoce a otro príncipe, sino a un peluquero con el cual se fuga. Y la aventura de ellos es, la aventura de esta mujer es llevar el carrusel que el barbero cree haber inventado hasta Nicaragua, ¿no? Que es donde la novela termina a comienzos del siglo XX. Así es. Bueno, pues creo que hemos terminado nuestra conversación. Sergio, muchísimas gracias. A ti, Lidia, muchas gracias. Otro día vamos a hablar del amor. Que se me quedó esa pregunta. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.